Proceso detallado de la técnica del falsograbado. Materiales. Témpera, pueden ser de colores, tinta china, papel de acuarela. Realizaremos el dibujo. Podemos calcarlo. El detalle será el que el artista estime oportuno. Pero el lápiz intentaremos no marcarlo mucho sobre el papel. Una vez hemos realizado el dibujo, comenzaremos a pintar con témpera, relativamente espesa, en forma de trazos, puntos, líneas, aquellas zonas que queramos que posean el color de la tinta china. Esas no las pintaremos. Todo este proceso lo habremos planificado anteriormente a realizar el dibujo. Una vez bien seco, procederemos a entintar todo el papel. Una vez bien seco, podríamos volver a entintar el papel, con la intención de intensificar los negros, ya que, una vez realizado el lavado, la tinta, ya sea negra o de color, sea clara. Una vez seco, procederemos a lavarlo bajo un grifo a mediana fuerza. Ayudaremos con una esponja o pincel suave. Si queremos un color muy intenso, aunque no hayamos retirado suficiente materia, dejaremos de lavar. Una vez hemos terminado, procederemos a secar de forma natural, principalmente. Podemos ayudarnos de un secador si fuera necesario. El resultado es similar al que se conseguiría con un grabado, pero donde no hay matriz ni planche. La intervención es directa y muy pictórica.